Muchos dicen que se está haciendo algo y otros dicen que está muy lento. Y eso lo decimos porque a nuestros, principalmente a nuestros amigos que están ahora de nuevo en sus currules, que el presidente está agotando la agenda a nivel nacional parece, porque ha hecho ya tres visitas muy importantes, del cual no van a motorizar la economía, van a motorizar el desarrollo de esas regiones y de esas provincias. Entre ellas tenemos ya el de la frontera, el Santiago y en esta semana se va rumbo a las terrenas donde ya lleva un itinerario donde prácticamente va a inaugurar y va a gerenciar otras obras y la que le digan a sus seguidores allá o los encargados del desarrollo de las terrenas para que así inicien el trabajo. Cuando te visita el jefe de una compañía, no es igual cuando te visite el guachimán. No es porque tengan importancia, uno sea mejor que otro como persona, sino que tienen mayor poder de decisión uno del otro. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a callar ante la crítica que le hacemos a nuestros dirigentes políticos históricos de San Francisco de Nueva Corí, y estos no son históricos porque estos son nuevos ahora, pero que se casen con la gloria, que traigan al presidente a nuestra región y nuestra región que ya tiene por ley un grupo de personas que son los que saben lo que hay que hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo, que sean ellos los que se encargan de presentar al presidente el plan de desarrollo de la provincia Duarte. Esperamos nuestra visita, señor presidente, la esperamos y con esto le decimos a nuestras autoridades, a los que ocupan ya su burrú, que hagan su papel, que hagan como dicen por ahí los reguetoneros, que hagan sus diligencias, porque lo necesitamos. Muy bien, miren, la magistrada Miriam Germán, se expresó el fin de semana diciendo que se van a investigar las declaraciones juradas de bienes. En el sentido, recuerden ustedes que por ley, los funcionarios que van a tomar posesión al frente de cualquier función pública donde se van a administrar recursos, pues están llamados a hacer su declaración jurada de bienes de los que poseen en ese momento al entrar, con el objetivo de que se conozca, ¿verdad?, para que al final salga a relucir la pulcritud y la honestidad con que manejó esos recursos. Por la magistrada, ahí yo que sí, que ahora se le va a dar seguimiento, pero no solamente en que usted haga su declaración jurada, no solamente en que usted deposite ese documento donde dice que tiene un vehículo, dice que tiene un solar de 500 metros, no solamente eso. Recuerden que eso ha trascendido y eso se ha hecho una... Se puede decir que ha causado hasta escándalo el hecho de tantos funcionarios entrantes y salientes que se han declarado con una suma exorbitante de recursos y otro con poquito. Entonces, lo que... Si lo están haciendo es que han estado exagerando o no han estado declarando lo que realmente tienen. Eso hay que investigarlo. Y eso es una función también de la Cámara de Cuentas y como ahora lo expresa también la magistrada, de que el Ministerio Público va a investigar la veracidad de esas declaraciones juradas. Y qué bueno, qué bueno, porque hay muchas estrategias, hay muchas técnicas de hacer una cosa o de hacer la otra. Si declaro más de lo que tengo, por eso hay que justificarlo, eso hay que verificarlo. Si yo tengo mil millones de pesos ahora, antes de entrar a cumplir con esa función, debo demostrar que ciertamente... Porque si nada más tengo 500 o 700 y declaro que tengo mil, sin problema al final voy a poder demostrar que no... Que con lo que yo estoy declarando al salir del puesto no tengo ningún tipo de inconveniente de que se vaya a pensar que yo hice un mal uso de los recursos. Entonces, esas declaraciones, esas declaraciones deben ser verificadas por la Cámara de Cuentas e investigadas por el Ministerio Público para certificar que ciertamente eso que se plasmó en esa declaración es lo que realmente usted tiene. O sea, ahora las autoridades se van a dejar burlar. O son más inteligentes los funcionarios que quienes están llamados a que se cumpla la ley. Entonces, yo entiendo que esa es muy buena decisión, porque estamos hablando de un gobierno que ha creado, reitero, lo he dicho varias veces, que ha creado grandes expectativas, que el lunes 17 ya se respiraba un aire de esperanza en la República Dominicana. Yo creo que ese es uno de los pasos que tiene que dar. ¿No es verdad que iniciando el gobierno se van a dejar burlar por lo que todos lo saben? ¡Oh! Entonces, tenemos que... Hay que demostrar, este gobierno está llamado a demostrar que realmente quiere que las cosas se hagan bien. Y decíamos, Sergio, hace unas dos semanas, que eso es bueno, que los... El círculo, los funcionarios de mayor jerarquía, que están en los puestos clave, tienen recursos, y que eso podría... No hay por qué dudarlo, que no tengan esa hambre, esa ansiedad de recursos. Eso es bueno, porque van a servir, no a servirse. Es lo que nosotros interpretamos. Pero ahora bien, como decía una cosa, digo la otra. Y si esa bonanza económica que poseen, se le olvidan que en este país hay miserables, hay necesidades. Hay muchas. Muchas, pero vamos a esperar que no. Vamos a esperar que, como decía una señora amiga, vamos a esperar que ellos bajen a la base y se den cuenta las necesidades que hay, y eso lo pueda sensibilizar realmente, hacer lo que tienen que hacer. Mira, Víctor, los políticos aquí no pueden hacerse la vista a gola diciendo que no saben cómo está la base, porque ellos ganan ahí, valga la redundancia, en base a la base. O sea, ellos se pasan uno y medio abrazando viejas, abrazando gente sucio, abrazando gente pobre, llevándole algo. Después dicen que no conocen la base. Mira cuál es la particularidad que tiene esta estructura. Es que... Todos los políticos aquí saben dónde están los pobres. Todos los políticos. Es que ese grupo que está alrededor de Luis Abinader, tú no lo viste abrazando a nadie. Ah, eso sí es verdad. Es en ese sentido que yo me refiero. Porque las otras, son dos círculos, sí, claro. Claro, el mismo Abinader sabe. Ese contacto con la base está ahora. O sea, es ese grupo que yo espero que cuando tengan ese contacto realmente se den cuenta. Por Dios mío. Y este es nuestro país. Entonces, que eso despierta la sensibilidad y la solidaridad. Entonces, pongan de manifiesto que no tienen ninguna necesidad de ella servirse al Estado, sino a servir. Totalmente de acuerdo. Mira, viste, nosotros hablen de idea. Ya hoy se inicia el juicio de fondo, reinicia el juicio de fondo del fondo de caso famoso de Odebrecht, que prácticamente la gente ya piensa que ya eso ha pasado y que eso... Desde que hay la firme convicción de que no va a pasar nada, pero se pensaba que ya eso iba... Estaba en el mismo camino de los desquirimientos. Pero parece que hoy van a reanudar la audiencia. Ahí debemos que... Miren la gran cantidad de implicados en estos... En estos... El segundo, el tercero o cuarto país que más sobornos recibió en Pueblo de Odebrecht en esa fecha. Solamente está Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, André Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Pitaluga y el ex senador Tommy Galán Grullón. O sea que cada vez yo siento como que la lista es menos, ¿verdad, Víctor? Tú no sientes como que la lista es menos cada día. Sí, cuando se han quedado con, entiendo yo, con lo mayor responsable de la situación. Sí, el mayor responsable de la situación, pero esos mayores responsables tienen una lista en su boca de quien recibió también, ahí va a salir mucha gente. Y de ser así, qué bueno, que ahora la soga no corta por más débil. Sí, no, como debe ser, como va a ser. Y como... Prácticamente, a un juicio como Odebrecht, que ya todos los países tienen sus condenados, todos los países tienen su gente castigada y devolviéndole al alerario público el dinero, vemos como esto lapida, como esto languidece en un país como el de nosotros. Y esos son, como que, como dices, esos son maracos o patadas de ahogados. No, serio, pero la gente como que no le... Pero las expectativas... Pero las expectativas que hay ahora, no es que las cosas... Es que posiblemente haya algo. ¿Eh? Que posiblemente haya algo. Tú lo dudas. Tú lo dudas. No, ahora hay un poquito más de... No, tú lo dudas o no lo dudas. Mira lo que pasa, es que yo hasta ahora, ni el gobierno que entró, ni el que se fue, me ha dado lo suficiente fuerza, me ha dado lo suficiente, me ha entregado pruebas de que pueda confiar mucho todavía. A Dios serio, escúchame, déjame decir... Este no tiene tiempo, no, este no tiene tiempo en demostrármelo. Pero escúchame, no, 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 es que con el mes y días que tiene en el gobierno, con la procuradora que se nombró, con el fortalecimiento del ministerio público, y que va, se inicia hoy el juicio, entonces no me diga que no ha demostrado, no, porque ahora vamos a dejar que siga en curso, claro que sí, ahí está el asunto. O sea, no hay que demostrar, que dejar que el, ¿cómo se llama? Como dice Collito Cabrera, que siga... El juicio por su rumbo. Su agitado curso. Claro, entonces... Decía Collito Cabrera. Porque no era una debilidad en ese sentido que había, no. Mucha debilidad, si no debilidad, estaba... O sea, no había debilidad en el ministerio público anterior. Entonces no me diga que no te han demostrado nada, entonces está en eso. Vamos a esperar que el juicio siga a su curso ahora. Y que realmente, si son culpables, porque se han condenado, para que la población quede complacida. Bueno, así será, así será. Vamos entonces, Sergio, a otra breve pausa, para retornar entonces con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!